Ok, 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 vale, 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 vale Hace nada cuando estoy grabando este vídeo hace dos días que se ha estrenado el especial de Fade de Strange Fake Lo hemos visto en directo y ha sido una auténtica salvajada Si no me seguís en Twitch no sé qué esperáis porque estuvimos ahí casi 500 personas disfrutando del episodio Y fue una auténtica locura, pero bueno este no es el vídeo Tendréis un vídeo más adelante, los próximos días dando mi opinión más detallada sobre el episodio Hoy os vengo a anunciar, os vengo a hablar de lo que habéis visto en el título Efectivamente, no es clickbait, tendremos serie de Fade de Strange Fake confirmado ¡Sí! ¡Dios! ¡Qué buen momento para ser fan de Fate! Además que ahora os voy a dar una información, una noticia que también ha salido referente al Nasu Verso Que también es muy top, o sea que es un muy buen momento para ser fan del Nasu Verso, de Taimun y de Fate Es que estoy muy feliz amigos, de verdad Rememorándonos y recordaréis que los vídeos en los que hablamos cuando se filtró Strange Fake Y sobre todo cuando se anunció, os comenté que se había anunciado un especial Y que seguramente sería un capítulo cero Que cuando salga este capítulo cero Justamente al terminar anuncien que tenga una serie de 12, 24 capítulos o lo que sea Que es lo más probable y lo que seguramente vaya a ser Porque ya como digo es el mismo modus operandi Que muy probablemente se anunciaría serie Ya sea cuando saliera el capítulo al final de este O meses posteriores al estreno de este En base al funcionamiento de este Fate Seguramente llegarían a la decisión si hacerlo o no hacerlo Y efectivamente amigos, como avisé, como predije Junto con el estreno de Fate Strange Fake Se anunció que va a tener una serie televisiva Efectivamente amigos tendremos una serie de capítulos Probablemente de 12 capítulos de Fate Strange Fake Tarde o temprano Con la diferencia de que el único que fallé Y es que no se anunció que iba a salir la serie cuando salió el capítulo cero Sino que se anunció horas antes O sea, fue una maldita barbaridad No me lo esperaba, me pilló completamente fuera de casa De hecho yo llegué el domingo para ver Fate Strange Fake Como dije a las 10 horas española Y llevaba 30 horas, más de 30 horas sin dormir Y ahí estuve en directo al pie del cañón Para verlo con vosotros, increíble Pero bueno Roddy, que información ¿Quién va a hacer esta serie anime? ¿Va a ser los mismos que del especial? ¿Hay fecha? ¿Se sabe cuántos capítulos tendrá? Vale, vamos por partes El staff, las personas que están detrás Que han hecho este capítulo cero Este prólogo que son 55 minutos de contenido En el cual efectivamente es una introducción a la historia Seguirán haciéndolo el mismo equipo de personas Yuruki Shawano en la música Y tendremos a Takajito como director Y a toda la gente increíble que ha trabajado Y está trabajando en este proyecto Estudio de A1 Pictures Y añadir de que ya está en producción la serie Muy importante ignorar todos los rumores Que está diciendo la gente Dice que como está en producción Se va a estrenar en agosto Se va a estrenar este año Ni puto caso Porque esto es el siguiente punto ¿Cuándo se va a estrenar? Fecha de esta serie De momento no tenemos fecha Solo es el anuncio De que está en producción Y de que va a tener una adaptación anime Más allá de este especial de 50 minutos Pero que esté en producción No significa que esté terminado Puede estar en producción Ya sea al 50% Terminando O literalmente Que acaben de empezar la producción Hace absolutamente nada No se puede tomar eso Como una información De que vaya a salir de forma reciente Lo bueno es que si está en producción No lo vamos a ver en 5 años A menos que pase algo malo Y lo mufe por decir esto Pero en principio Yo lo que os voy a decir Es que tengáis en cuenta De que muy probable Lo tengamos en 1 a 2 años En 2024 A finales O en 2025 Son probablemente Las fechas en las que lo tengamos Y yo opto más por 2025 Puesto que si está en producción Y yo creo que acaban de empezar Con dicha producción Teniendo el equipo que tienen Que son muy ambiciosos Teniendo el hecho de que Fate siempre busca tener Una calidad anime muy alta Probablemente lo tengamos en 2025 Para que salga la mejor calidad posible Este anime ¿Qué adaptará estos 12 capítulos? Pues probablemente Lo que adapten Sea un gran porcentaje De la historia No está terminado Fate Strange Fake Pero según lo que he hablado Con la gente Que está al día de la novela En principio Daría incluso casi Para un anime de 24 capítulos Lo que haya a día de hoy En la novela Pero realmente No van a hacer una temporada De 24 capítulos Seguramente sea una de 12 En la cual pues adapten Esa mitad del contenido Y luego saquen más adelante Una segunda temporada Etcétera Pero es una increíble noticia De que tengamos por fin Un anime de Fate Después de tanto Y nuevo además De una nueva licencia Como es Fate Strange Fake Que es tan interesante Que tiene un planteamiento Tan distinto A los demás Fates Y que Yo creo que Va a ser brutal Puesto que Es un anime Que puedes ver Sin tener la necesidad Al 100% De haber visto Toda la saga Pero bueno Pero bueno Como he dicho Esto lo hablaremos En un próximo vídeo De momento Esa es toda la información Que tenemos Como sabéis Siempre que sale información De Fate Enlace Verso Lo que sea Siempre me tenéis aquí Al momento Informando Ya sea por aquí Por mi canal de Youtube O en mis redes sociales Que las tendréis en pantalla Ahora vamos a hablar De un pequeño apunte Que es muy interesante Y muy guay Y es que Se ha confirmado De que para el año 2024 Suki Hime Remake La novela visual Saldrá para este lado del mundo Saldrá de forma internacional Para Playstation 4 Y Nintendo Switch Con una traducción Al inglés Esto es muy buena noticia Muy muy buena noticia Porque esto Aunque no te interese Suki Hime Remake Aunque seas más fan de Fate O lo que sea Esto es muy bueno Porque no deja de ser Del mismo universo de Fate No deja de pertenecer A Taimun Y Taimun últimamente Está apostando mucho Por sacar las cosas De forma internacional Algo que antes No hacía para nada De hecho Suki Hime Remake Salió el año pasado Y va a salir dos años después Pero están sacando las cosas De forma internacional Hace unos meses Sacaron Mahoy Tsukai no Yoru También de forma internacional Va a salir el Fate Samoyer Remanant De forma internacional El Melty Blood Ha recibido Una traducción Oficial al español Por primera vez En la historia De un juego de Taimun Vader and Order Ha recibido Hace no mucho El año pasado Servidores Tanto para España México Para diferentes países De Latinoamérica Y para ponerla General pasta El Fate Strange Fake Se ha estrenado A nivel mundial Tanto para España Latam en general En todo el mundo A la misma vez Que en Japón Cuidado amigos Porque cada vez Nos están teniendo Más en cuenta A los que estamos Al otro lado del charco Y sobre todo También nos están teniendo Más en cuenta A la comunidad hispana Así que muy buenas noticias Amigos Muy buen momento Para ser fan de Fate Para ser fan del Nasu Verso Estoy muy feliz De verdad Muy 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 feliz Espero que vosotros También lo estéis Dejadme por los comentarios Cuál es vuestra opinión Sobre todo esto Si tenéis hype O no tenéis hype Y en los siguientes días Tendréis mi opinión Más en profundidad Sobre el especial De Fate Strange Fake Ya sabes Si te ha gustado el vídeo Déjame un like Suscríbete Y actívate la campanita Para no perderte ningún vídeo más Y nos vemos En un próximo vídeo Otakus y feiteros Sayonara ¡Suscríbete!